Si se resulta electo, vemos que así es. Alcalde, lo vimos a usted en la mañana hablando con los agentes de tránsito, pero en este momento está en la alcaldía. ¿Qué es lo motivo de venir? Pues que este es mi nuevo cargo. Aquí tengo que estar. Me comprometí a trabajar y inmediatamente voy a ir a formalizar la posesión del cargo ante el notario público y a comenzar a atender todos los asuntos de Yopal, que son muchos y todos muy urgentes. Había un comentario de que se estaban haciendo algún tipo de presiones para que se hicieran unos pagos desde la Secretaría de Hacienda y que usted vino justamente también por ese tema, para decirle a los funcionarios que se abstuvieran de hacerlo por ahora. Así es. Desde temprano le estoy pidiendo a todos los funcionarios responsables del manejo de los pagos, de los movimientos de cuentas y giros del municipio, de que se abstengan de hacerlo hasta tanto yo no tenga plena revisión de esos pagos y pleno conocimiento de la plata que va a salir de la alcaldía. No vamos a permitir que se gire un peso hasta que yo no vuelva formalmente posesionado como alcalde y tenga totalmente claro que no está en riesgo un centavo de los yopalemos. ¿Cuánto va a ser su posesión? Inmediatamente, bueno, la notaría. ¿La exaltadesa no sabe cuánto falta le iban a girar que le hubiera a la presa de CERN? Bueno, aparentemente hay una resolución, es lo que nos informan, pero esa resolución está siendo objeto de una revisión por la Oficina de Control Interno, donde se estaría autorizando comprometer más de 4 mil millones de pesos de la administración para darle a una concesionaria que, como ustedes saben, está siendo objeto de un fallo judicial y que tiene unos cuestionamientos legales gravísimos. Yo no voy a permitir eso. ¿Ya le está pidiendo a sus amigos cercanos o compañeros de lucha que estén mintiendo ya alguna oficina? Acabo de dejar aquí unas personas comisionadas para que nos permitan, mientras vamos a la notaría y volvemos, tener control de que no haya un solo registro más, un solo decreto, una sola resolución, ningún acto administrativo en el cual pudiera comprometerse. ¿Cuándo ocupa su oficina, alcalde? Si nos va bien en la notaría, en una hora estoy acá. ¿Solicitará la renuncia de todos los secretarios? ¿Solicitará la renuncia formal de los secretarios? Eso es algo que tenemos que revisar. ¿Qué será lo primordial que ejecutará al inicio de su alcaldía? Hombre, hay que tomar control de la alcaldía. Nosotros, hay múltiples asuntos que atender. ¿El mensaje para la comunidad hoy que se posiciona como alcalde de Yopal? Sesó la horrible noche. Comenzamos a trabajar por la dignidad de esta ciudad, en nombre de todos los yopaleños, a restaurar el nombre de Yopal, a reparar la imagen, la credibilidad, la confianza perdida, no solamente en nuestros ciudadanos, sino en el país. Es un reto enorme el que tenemos y lo vamos a cumplir. Fue nuestro compromiso con el pueblo de Yopal, y es el principal desafío. ¿Qué va a pasar con la empresa Seiba y con CETI? Eso es algo que vamos a discutir más adelante. Yo les agradezco que me entiendan, voy a oír el anotamiento. Gracias.